A este talento que está aquí con nosotros, es sumamente interesante ver la presencia de estos muchachos en el aire. En vivo, en Georgia Internacional, ¡Los Parapara! ¡Los Parapara! ¡Los Parapara! ¡Los Parapara! Yo le quisiera preguntar si usted se deja enamorar y cuando yo me acerque lentamente a su boca no sé lo que va a pasar. Yo le quisiera preguntar si usted se deja enamorar y cuando yo me acerque lentamente a su boca no sé lo que va a pasar. Y cómo fue que me enamoré de una mujer tan bella con esa forma de caminar como una doncella, como una fruta dulce y natural. Así es ella, hola que dale, quiero saludar porque ella es tan bella. Mami, recuerda que contigo voy a estar en los buenos y malos momentos. Henry, la melodía perfecta. ¡Los Parapara! Julio, Julio Pardo. Julio Pardo. Julio Pardo. En vivo, los Parapara. ¡El Georgie Internacional! ¡No cambies! ¡Siga disfrutando del contenido de Georgie Internacional! Desde República Dominicana para el mundo ¡Sólo Georgie Pude Hacerlo! Henry, la melodía perfecta Quiero vivir Y si decides volver Pude Aquí estaré Esperándote Y con mis alas volé Esperándote Donde habrá sido Que no te pude No quise engañarte No quise lastimarte Y ahora me doy cuenta No supe valorarte Como una flor No supe cuidarte No he intentado todo Para recuperarte Porque hoy Hoy yo no tengo nada Sin tu amor Y yo siento Como una ropa en frío Donde habrá sido Donde habrá sido Que no te pude ver No quiero Aquí estaré Esperándote Guía para ser El control verdadero Y lo estaremos tirando Y lo estaremos tirando por acá Para que la gente vea El trabajo Que ustedes están haciendo ¿Cuál es el título del video? Príncipe Se llama Son de lo mío Ustedes son de lo mío Ustedes son de lo mío Sí, eso es lo que se está trabajando Con la compañía IH Record Que fue la que nos filmó Recientemente Y el teléfono de contacto Con ustedes 829 829 676 400 9 Ahí está Este tema Yo lo veo bien El video perfecto Lo estaremos tirando por aquí Con el programa Estamos a su orden Por aquí Los Parapara Lo hicieron perfectamente Entonces Repíteme el teléfono Para allá 829 676 400 9 Ok Bueno Los Parapara HD en la red Gracias mi hermano Estamos a ver No se vayan Me esperen por ahí Para que hablemos algo Gracias a los muchachos Los Parapara Por estar con Jockey Ahora Yo soy un Parapara también Sí Señores Nos vamos Dame si quieres Kira Tan 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 Tan